¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sí, desde luego. AEPA empezó hace ya 27 años, tenemos un recorrido muy amplio y en todos estos 27 años adaptados a las circunstancias y a la actualidad de la mujer del día a día en el medio empresarial y profesional. Claro, con 27 años, AEPA ha evolucionado mucho. Pero también tengo que decir que en AEPA ha habido un antes y un después. Yo creo que, como la vida de mucha gente, nos marcó el COVID. Sí, es verdad. Llegó la nueva junta, llegó la nueva presidenta con muchos proyectos, con muchas cosas y nos paralizó a todas. Paralizó en el mundo profesional, pero nos reinventamos a nivel personal cada una de nosotros y la organización estuvo ahí encima. Estuvo pendiente de todas. Y la verdad es que, a raíz de esta circunstancia, a raíz de septiembre del 2020, concretamente, AEPA se disparó. Sí, ¿no? Se disparó. Y además ha vuelto a ser reelegida, ¿no? Esta nueva directiva. Sí, ha vuelto. Sí, Marcela Fernández es la presidenta actual que ha sido otra vez reelegida y, bueno, y ha renovado y ha formado un equipo. Ha entrado mucha gente joven porque si algo ha habido también un cambio importante en nuestra asociación son las generaciones, ¿no? Ha entrado mucha generación de mujeres empresarias, profesionales, mujeres que están ahora mismo, pues, lanzando sus negocios, ¿no? Y entonces yo creo que eso es muy importante poder compaginar, ¿no? La experiencia de la madurez, también la experiencia de años profesionales y la juventud que llega y llega rompiendo barreras, claro. Claro que sí. Que es lo que toca. Claro que sí. Esa salvia nueva con la experiencia, ¿no? Esa combinación es ideal y, como dices, fantástica para emprender que, como tú has dicho, la pandemia nos marcó a todos, ¿no? Y también nos ha dado una lección de vida de decir, hay que seguir para adelante, ¿no? Y seguir trabajando duro, ¿no? Sí, sí, totalmente. Nosotras somos mujeres que nos levantamos por la mañana y cogemos nuestro ordenador y salimos corriendo. Claro que es que somos mujeres, la mayoría son muy corruantes y con muchas ganas de emprender, ¿no? Y con muchas ganas de adaptarse a los nuevos cambios que se están originando, ¿no? La pandemia tuvo con nosotros una incertidumbre y la incertidumbre en ese periodo lo que hicimos es seguir conectadas con nuestras asociadas, nunca dejarlas solas. Siempre estar pendiente, pues, mirad, nosotros pertenecemos a la CEP, a la COE, es que nos enterábamos al segundo de todas las ayudas para autónomos y empresarios, ¿no? Y eso hizo, pues, que tuvieran nuestras asociadas muy, muy atendidas, ¿no? Y siempre acompañadas, ¿no? Y con esa formación que al final es verdad, son momentos de incertidumbre, ahora también estamos viviendo momentos de incertidumbre, pero tenemos que estar ahí, o sea, tenemos que seguir y formarnos y ayudarnos entre nosotras y seguir con nuestra asociación. Claro que sí. Contigo es una asociación que, como has comentado, desde 1996 está en marcha, que ha crecido muchísimo. ¿Cuántas sois exactamente en la asociación? Pues mira, en septiembre del año 2020 éramos 100. Ahora, en este momento, a día de hoy, porque seguramente pasó mañana, te diré otra cantidad, ¿no? Porque, pues, yo me dedico sobre todo a visitar a las asociadas y de aquí al viernes vamos a alcanzar las 300. Muy bien. Muy bien, muy bien. Los años habéis multiplicado en tres. Ahora mismo, a día de hoy, 298. Madre mía. Sí, sí. Qué bien, qué bien. Pues sí, 300 mujeres directivas, profesionales, empresarias, que, como digo, pues, luchando por su trabajo, por sus ideales. Y que eso es importante también, el asociarse y estar unidas, porque también da muchas ventajas, como has comentado, ¿no? Claro, claro, claro. El hecho de estar unidas y, sobre todo, desde una organización, crear circunstancias, momentos, me da lo mismo que sea formación, me da lo mismo que sean, pues, el apoyo de los medios de comunicación. Al final, nos conocemos, nos ayudamos. Hemos pasado de una relación profesional y, en muchos casos, de amistad. Y yo creo que crear esas energías entre nosotras es lo que nos fortalece. Nos fortalece a las que estamos ya tiempo trabajando y a toda la gente joven que está emprendiendo. O sea, a todas. Bueno, y luego estamos apoyando en las universidades todos los proyectos de startups. Y yo creo que tenemos que salir con la gente joven, como os decía, en la innovación, en el trabajo por la igualdad, en romper techos de cristal, en la formación especializada de todas nuestras asociadas, tanto en planes de igualdad como liderazgo dentro de las empresas, ¿no? Porque lo hablábamos antes, ¿no? Tenemos que subir. Exacto. Tenemos que subir. Nosotros queremos las mismas oportunidades. Exacto. Y queremos subir y estar en puestos donde realmente se tomen decisiones, ¿no? Porque de esa forma podemos influir en una sociedad más justa para el hombre y para la mujer, para los dos. Claro. Claro, Txelo, porque no es estar más damunt, sino estar igual, ¿no? Sí, claro. Sobretot, nosotros, pujar y ser cada vez más, porque, de gracia, encara en somos menos de dones como tal, pero sí que continuar trabajando para estar igual, ¿no? Sí, para estar igual, para tener las mismas oportunidades, para estar en juntas directivas, para estar, digamos, prenen decisiones importantes para la sociedad. Claro. A més, i dones, no es trata de un 50% ahí en una línea, ¿no? Exacte. Es trata de, más o menos, haber una igualdad, siempre n'hi hauran sectors, a lo mejor, pues, más masculinos, sectors que no se donen mejor a las dones, pero al final es estar tots en una igualdad de oportunidades y andar tots a una. O sea, no es trata de ni muntar per damunt ni quedar-se per baix. Totes formas, pues, com deia Carolina, está claro que aunque en las empresas ya n'hi ha muchas dones, pues, arribar de los puestos directivos, sobretot en puestos grans, es difícil. Es complicado. Jo, por ejemplo, aunque no es trata de empresa, pero hace 20 días voy a estar en Barcelona en la entrega de despatxos de los jueces. Y entonces, curiosamente, hay una promoción de 167 jueces y jueces, 120 eran dones. ¡Ay, qué bien! Y 40 y pico eran hombres, pero todos los que estaban en tribuna eran hombres, ministres, fiscales generales... Claro, claro. Entonces, vale, pues, ya hemos comenzado... Teníamos que continuar, exacte, continuar, arribando ahí a también estar... Para que, más o menos, la igualdad siga real. Exacte. Exacte. Txelo, además de ser membre de AEPA, también eres representante de la comarca de l'Alcollà, porque la teua empresa está desde la comarca de l'Alcollà. Y, bueno, pues, también es importante, ¿no?, que desde la comarca de l'Alcollà enyesca una representación en la asociación de empresarios de la provincia y, además, que las empresarias se vean un poco recolzadas desde toda la provincia de la tarde. Exacto, estaría bien que n'hi haguérem más y yo, pues, desde así sí que voy a hacer una crida y a invitarles a que se asocien, a que vinguen, porque, además, ofrece muchos ventajos, ¿no?, pues, como ella decía, n'hi ha formación, n'hi ha networkings, nos conocen, podemos colaborar, n'hi ha..., fan muchas cosas. La verdad es que AEPA hace muchas cosas, muchos eventos. Y también es una manera, yo, por ejemplo, voy a entrar en AEPA hace unos 25 años, casi AEPA comenzaba, pero, de momento, cuando emprendí, como se dice ahora, antes no es decía así, pero, bueno, em vaig sentir muy soles. Claro, porque yo no venía de una familia, digamos, en una cultura empresarial, entonces, yo comencé a, en la empresa y digo que estoy solísima, porque no tengo que, en dones, en aquí, hablar de la moja feina, de la moja empresa, ni res, entonces, voy a ver la asociación de empresarios y digo que, pues, va, y me voy a asociar, y allí, pues, ya conoces gente y, bueno, esa soledad parece que disminuía. Participar, ¿no? Sí, porque ahora sí que n'hi ha moltes dones, per sort, pero, eh, fa 25 años n'hi haven uns pocos menos, o moltes formaren parte de la familia o de los hombres, entonces, pues, bueno, también es una forma de acompañarse. O sea, si n'hi ha dones que sou empresarias o profesionals, pues, es una forma de venir allí, estar acompañada, y de saber, y de poder conectar, ¿no? Porque una otra cosa, también, muy masculina, es que los hombres hablan de feina en todos los llocs. Van al bar, hablan de feina, van a la fila, hablan de feina, con trates, y las dones, no sé por qué, mai ho han hecho. Siempre se han quedado así, un poco, como que n'hi ha que hablar de chiquets, n'hi ha que hablar de la cuina, n'hi ha que hablar de no sé qué, pero no de la feina. Y, pues, bueno, también hay que llevarse eso, y cuando estén juntas, hablar de feina, y que faig yo, exactamente, y cómo podemos colaborar o cosas así, ¿no? Muy importante, muy importante. Mira, abans de la vuestra entrevista, abans de la publicidad, hemos hablado con una empresaria de la comarca de la Folla de Castalla, que también nos contaba eso, ¿no?, que para ella ha sido muy importante recolzar-se en profesionales, ¿no?, cuando va a comenzar, porque prácticamente no sabía muy bien cómo hacerlo, ¿no?, y eso es muy importante, también, asociarse y vincularse con gente que sabía un poco cómo contratar el tema. Muy interesante, también, mira, están mirando un poco todo lo que se ha hecho desde la EPA. El pasado divendres 23 de febrero, vau hacer el Congrés de Dones y Tecnología, organizado por la EPA, que va a hacer ahí a la CEO de la Diputación, y que, bueno, que va a ser tot un éxit, también, porque muchísimas dones vinculadas a la tecnología. Claro, es una de las patas en la actualidad, uno de los objetivos de la EPA que estamos trabajando ya dos años, sí que es verdad que ha habido antes un recorrido, pero el año pasado hicimos un pequeño congreso de innovación, a ver cómo respondía, y este año ha sido el primer congreso que hemos tenido de innovación y mujer. Vamos a ver, un congreso de innovación, donde estuvimos toda la mañana, evidentemente, bueno, se tuvo que quedar gente fuera, es que había más de 300 personas inscritas, ¿no? Es que yo creo que, al final, la mujer tiene que adentrarse en este mundo. Hay, como decía Chelo, hay muchos servicios, sectores, que la mujer está como un poco apartada, ¿no? Tú te vas a las carreras de ingeniería, por ejemplo, y encuentras muy poca mujer, ¿no? Entonces, yo creo que este congreso, que es un congreso que ha funcionado genial, con unos ponentes muy importantes, yo destacaría de este congreso, sobre todo y ante todo, las startups, o sea, la oportunidad que tienen toda la gente joven que está emprendiendo en temas de innovación, y que tuvieron la oportunidad de explicarlo en un foro importante como fue el congreso. Y ya no solamente es abrir un camino de visualizar todas las novedades que están ocurriendo, ¿no? Tanto de la Universidad Miguel Hernández como la de la UMH y demás, ¿no? Son gente joven con experiencias de toda la provincia de Alicante que dices, es que están ahí, ¿no? Y los congresos sirven para eso, ¿no? Para potenciarlas, ¿no? Y visualizarlas. La cantidad de startups que están creciendo, ¿no? Y apareciendo en nuestra provincia, que están funcionando bien. Están funcionando muy bien, y desde AEPA lo que hacemos es que participamos con las dos universidades para potenciar, ya llevamos varios años, para potenciar todas las startups de las universidades. Muy bien. Y ahí estamos, echándoles una mano, muchas veces económicamente, con visualización y con mentoría. Muy bien. Y como habías dicho también al inicio, lo importante es que también se asocie mujeres jóvenes, ¿no? Que participen y que dan esa salvia nueva. Porque yo también quería aprovechar este programa, este espacio, esta entrevista con vosotras, para animar y para darle ese punto a favor de muchas chicas jóvenes que, perdón, estarán terminando sus carreras o estarán terminando sus estudios y tendrán una idea en la cabeza. Y igual se ven un poco, pues eso, como ella se encontró, ¿no? Un poco solas, un poco perdidas, pero que se pueden asociar, que pueden preguntar, que pueden saber cómo... Evidentemente pueden recurrir a nosotras y pueden preguntarnos y les explicamos lo que es AEPA. Yo así que es verdad que últimamente les digo, venir, conocernos por redes, ver lo que hacéis, ¿no? Pero sí que es verdad que yo que las recibo y estoy, pues eso, personalmente hablando con ellas, muchas de ellas lo que perciben es el acompañamiento, ¿no? El decir, pues es que estamos, no estamos solas, no nos sentimos solas. Hay gente de nuestra edad, hay gente más mayor con la experiencia que nos lo transmiten. Hacemos actividades donde son oportunidades de crear new working, de animarse. Por ejemplo, en AEPA es muy importante una línea que es la humanística, ¿no? Nosotros, desde esa línea humanística, lo que intentamos es cuidar muy bien a nuestras asociadas, que ellas se sientan bien consigo mismas. Y, de hecho, haremos algún tipo de formación para descubrir esa autoconciencia que todos llevamos dentro y que es la que nos va a impulsar a que nuestros negocios vayan por buen cauce, ¿no? Ya no solamente es tener buenos resultados, que eso es muy importante, sino que cada una de nuestras asociadas se encuentren bien ellas mismas y, sobre todo, en un ambiente personal, familiar, profesional, donde ellas se puedan ir realizando, ¿no? Y, entonces, por eso es el acompañamiento. Ahora mismo en AEPA hemos empezado, pues, con una formación que intentamos que todas nuestras asociadas, al mismo tiempo que se formen, que tengan una conciliación, la posibilidad de que se conozcan en horarios donde a veces decimos, no, ven por la tarde a la formación, que por la tarde tengo a los niños, ¿no? Y, a lo mejor, quedamos con ellas a las nueve de la mañana, un desayuno, un networking, en pequeños grupos, porque lo que se pretende es que se ahonde en la personalidad de cada una y en la profesión de cada una para poder echarnos una mano y crear sinergias. Y dar esa oportunidad a todas. Totalmente. Ten en cuenta que en AEPA, desde hace dos años y poco, hemos creado un departamento de comunicación y lo hemos creado a conciencia para visualizar a todas nuestras asociadas. Para nosotros es fundamental, fundamental las fotos, transmitir sus empresas, pequeños vídeos que se mueven por redes sociales, por el boletín. Y eso es muy importante, poder visualizar a nuestras asociadas, teniendo un apoyo de comunicación que tenemos. Pues sí, muy importante porque se ven como más respaldadas. Sí. Por lo que veo, supongo que la directiva es bastante... Sois un grupo bastante amplio y lleváis muchas directrices en manos, ¿no? Sí, sobre todo esta semana. Tenéis muchas actividades por banda, ¿no? Sí, sí. Mucho trabajo. Hay momentos que quieras que no, pues se multiplican, ¿no? Las actividades. Siempre intento programar una agenda lo más tranquila y serena posible, pero semanas como esta, con el 8M ahí, pues realmente cuando no te llaman de un ayuntamiento, te llaman de otro, cuando no una actividad, cuando no otra, y cuando no la inventamos. Y cuando no aquí. Claro que sí, que tenéis que venir a crear una industria. Sí, sí, nosotros encantada. Eso es un referente, ¿no? Empresarial y para nosotros era importantísimo que estuvierais aquí. Sí. Otra de las cosas que he visto también siguiendo un poquito el trabajo de AEPA y que me ha fascinado es que es una frase de Marcela, de la presidenta, en la que dice que, bueno, que vuestro eslogan este año es adelantarse a la incertidumbre. Totalmente. ¿No? Porque, bueno, pues dado lo que pasó en el 2020, ¿no?, con la pandemia, pues vosotros habéis pensado que ahora ya que las empresas se tienen que adelantar a cualquier incertidumbre que pueda venir. Sí. Y para eso es toda la preparación. Para eso es nuestro enfoque en toda la formación que realizamos, ¿no? Tanto el tema de igualdad, tanto el tema de liderazgo, tanto el tema de innovación. Queremos adelantarnos para formarnos bien, esperando a ver lo que viene. Que lo vemos venir, que lo vemos venir. Claro. Es que es muy importante, ¿no?, saber el que va a vindre. Y, sobre todo, pues, eso, ¿no?, si lo hacemos todas a una, ¿no? El máximo preparado posible, sí. Claro, lo más preparado posible para cualquier cosa, y como tú has dicho, para innovación, para cualquier cosa en la que para todos los empresarios es complicado, ¿no? Sí. Encara que, bueno, las mujeres igual que las otras, pero si todas a una se puede conseguir, pues es mejor. Me parece fantástico. Sí, así todo, bueno, no hace nada, hemos conocido las dades del atur, del paro. Y, bueno, pues, todavía estamos ahí un poco, las mujeres siempre con más atur que los hombres, y eso también todavía tenemos que lluitar, ¿no? Ese sostre también hay que conseguirlo, porque, bueno, no solo que lleguen más directivas, más profesionales, más empresarias, sino que también lleguen contrataciones mejores para las mujeres. En ese sentido, ¿no? Sí, 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 totalmente. Eso es algo que estando dentro de la COE, a nivel nacional, estamos luchando, y estamos trabajando, y estamos denunciando. O sea, hay que decir, una denuncia serena, no somos de salir con Parcanta en la calle, ¿no? Como dice Marcela, pero sí establecer una serie de denuncias, denuncias injustas, que se están efectuando con el tema de la mujer, todavía hay mucho que avanzar. Tenemos que estar unidas y seguir ahí trabajando y demostrando lo que somos. Pero es increíble, ¿no? Yo siempre lo digo, ¿no? Ante dos puestos, porque yo tengo que demostrar más que el otro, ¿no? Sí, es que siempre estamos en la misma, ¿no? Sí. Porque yo tengo que demostrar más, ¿no? Y bueno... Porque tengo que recibir menos. Claro, claro, totalmente, totalmente, ¿no? Y entonces yo creo que, pues eso, juntas llegamos más lejos. Eso lo dice mucho Marcela, juntas llegamos más lejos. De hecho, nosotros hicimos un proyecto ya hace, va a ser tres años, que es un proyecto de red juntas, que dentro de AEPA estamos agrupadas un montón de asociaciones de mujeres. Somos más de 1.800 que van mujeres desde el mundo rural a altas directivas hasta gente joven. Entonces, bueno, y colegios profesionales, ¿no? Como el de procuradores, el de periodistas de la provincia. Ya estamos ahí todos metidos, porque es que realmente cuando se llama una puerta, no es lo mismo llamar una puerta y decir somos Chelo y Carolina, ¿no? Que somos 1.800 personas que estamos exigiendo esto, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Muy importante, muy importante. Y que, pues eso, igual que ha hecho Chelo ese llamamiento, ¿no? Es importante hacerlo hacia todas aquellas que quieran asociarse con la Asociación de Empresarias y Profesionales. Tampoc lo que ella también ha dicho. Después también es importante que entre nosotros, pues bueno, sabemos lo que fa cada una, pues también podemos colaborar. Exacto. Entonces es crear una sinergia. Pues es que muchas veces tenemos algo al costado y no sabemos lo que hace, y vamos a buscarlo más lluny. Y ahora que está tan de moda lo del kilómetro cero y colaborar y tal, pues bueno, tú también, desde la asociación, pues veré qué están haciendo las asociaciones. Y a lo mejor n'hi ha algo que dices, ay, mira, pues eso puede interesarme. Claro, claro. Yo puedo contactar con esa persona. Después dirá, no dirá. Pero sí que es creen cosas y yo, por ejemplo, he hecho feines para asociaciones. He buscado asociaciones que después también yo he contratado sus servicios y eso también es muy importante. Muy bien. Eso es muy importante porque nuestras propias asociadas muchas veces necesitan. Necesito una sociedad que haga merchandising, ¿no? Y entonces dice, pues bueno, pues tienes esta. O necesito alguien de tal. Y luego hay una cosa muy importante que tenemos para una comunicación interna, en todas las asociadas tenemos una app personal en el móvil donde está vinculado todas las novedades y todas las subvenciones que van saliendo para autónomos, emprendedores o directivas, ¿no? Estamos todas conectadas ahí al minuto. Sabemos si ha salido alguna novedad. Pero hay una parte que para mí es fundamental y es muy importante y es lo que hace que esta organización sea también muy grande. Y es que dentro de la app tenemos una parte interna de todas las asociadas. Y cualquier asociada se puede poner en contacto con otras. Tienes ahí todos los servicios, todos los datos, tienen todo. Y no hace falta que muchas veces diga, voy a llamar a Carolina, ¿no? En la misma app pueden ver, y lo hacen, ¿eh? Están colaborando entre ellas. Networking, perfecto. Sí, aparte de los networkings fantásticos, aparte de eso. Exacto. Que n'hi ha uno, sobretot, anual, que es estupendo, ¿no? Perquè allí, además de que es veuen moltísimes, están un poc festiu. Sí. Es conocemos. Y después también lo importante del networkings así es que, como no se hace una vuelta y desaparece, el vuelve a ver en un otro acto, el vuelve a ver en el próximo año, pues no sé, en cualquier otra conferencia. Entonces van creando esos vínculos también que acaban a veces en amistad. Claro, exacto. El próximo, ya lo dejo aquí cada décima de la mesa, y está todo el mundo invitado que lo desee. ¿Cuándo? Es el 14 de junio. Ah, el próximo el 14 de junio. El 14 de junio. Muy bien. Un desayuno networking. Eso es fantástico. Caniacanar. Un desayuno que acaban de inar y... No, a lo mejor no, pero acaban bien, acaban bien, acaban bien. Qué interesante y qué ilusionante, ¿no? Veré empresas que trabajan tantísimo por sus asociaciones y que recuerdan muchísimo el trabajo que hacen cada una, porque, bueno, también, a banda de todo eso, ellas tienen sus empresas, ellas trabajan por sectores diferentes, cada una en el su sector, en el su trabajo, y después, ¿no?, en la asociación también es importante, ¿no?, que hagan todo eso y que a veces, pues, eso, pues, eso, pues, eso, da esa esplenta a toda la gente que quiere hacerlo, ¿no? Así que, muchas gracias por el vuestro trabajo y por el vuestro empenyo en que eso continúe, y sobre todo por la asociación. Enhorabuena. Gracias. Gracias. Y, bueno, ahora sí, ya despedimos el programa de hoy a Maepa, en la asociación de empresarios de la provincia de Alacant, y, sobre todo, pues, recorran a todas esas dones lluitadoras, a todas esas dones trabajadoras, que en tenemos muchísimas en las nuestras comarcas, y estamos muy contentes, también, desde Criante Indústria, están representándoles a todas. Así que, gracias y a celebrar el WTM. Gracias. Bona nit. Gracias. Bona nit. Gracias. Chau. Chau. Chau.